¡Hola! Hoy es miércoles y estaba recién sacando, o sea, recién llegué a la oficina y estoy sacando como el notebook para poder instalarme aquí Y pasé a buscar almuerzo abajo Puse a buscar almuerzo abajo porque estaba llenísimo el restaurante, así que no me iba a quedar ahí esperando mesa ni nada, así que Y voy a comer lo mismo, pollo con ensalada ¡Holi! ¿Qué va? ¡Hola! Tú como que salís todos los vlogs así, todos los días Va a comer una manzanita de amor y yo a comer una pera Ya, pero no tan cerca No, si está bien ahí Lo que pasa es que yo tenía frío en la mañana, entonces cuando me fui a trabajar iba a ir solo con esto Y dije, no, mucho frío, entonces me puse esta camiseta que es de Polar, súper indigna Voy a irme así nomás Y me puse mi camiseta de Polar y partí Y yo dije Mucho frío Ay no, mucho frío de frío Pino trabajando en Modato ¿Te gusta trabajar en Modato? Sí, sabéis que las niñas son medio entretenidas para mandar su mensaje Ya, igual echas el perico Un poco Sí, voy a buscar Polola aquí en 3 de media Si les gusta, manden un mensaje Si quieren que soy súper lindo en la catina va a dar todo a mi El pino está, abre los mensajes, me los lee, yo le respondo y él lo escribe Bien, esto se está entreteniendo Y bueno, mientras les voy a mostrar las cositas nuevas que han llegado Ah, pero creo que... No, sí creo que sí las mostré, está Bueno, aquí está el rubor luminoso que estos son como lo que más piden Este se llama Rose de Oro, igual es súper súper lindo Pero es como un tono tostadito con brillo Pero tiene como un poquito de rosado Y este se llama Coralina, si no me equivoco Sí Y es como más naranjito Esta tengo muchísimas ganas de probarla Porque... ¿Ah? Hasta las 6 de 4 a 6 Porque... ¿Cómo se llama? Yo tengo la Beauty Blender Y es súper buena pero se me encha demasiado Y este es mucho más económico que eso Entonces me tinca que puede servir ¿Qué más? Esto echo mucho de menos tenerlo Pero no me lo he dejado de nuevo Pero sí es harto rico como para estarse refrescando y esas cosas Así que súper bien Y tengo los Soft Matte Lip Cream Que todo el mundo me pregunta los tonos Así que se los voy a dar Este es el tono Prairie No se ve muy bien Ahí sí Tono Prairie Este es el tono Monte Carlo Que es un rojo Este es el mismo Este se llama... No, este se llama London Que es como un color nude Este es... Oye, este... Primera vez que lo traigo Lo encontré súper lindo Es como un coral Súper lindo Se llama Buenos Aires Este que es uno de mis favoritos Se llama Sydney Y... ¿Cuál más? No, estos son repetidos Yo sé los que más vendo Y los de Milani son preciosos Esto también se los voy a mostrar Mira Este es el tono Mate Diva Que es el número 63 Y es precioso Después se los voy a mostrar abierto Este es el 66 Que se llama Pasión Y este es el 67 Que se llama Confident Y ahora se los voy a mostrar abierto Estos son los tonos Son preciosos Y además que son súper pigmentados Y duran caleta Y son mate Este es el rosadito El rojo Y este que es un tono precioso Yo no sé si se alcanza a apreciar Pero es un tono como vino Rojo vino Maravilloso De verdad que es muy muy lindo Les quería mostrar Que hoy día está el día maravilloso En Concepción Está precioso el día ¿Cómo está? Precioso el día Es que lo que pasa es que Siempre hay como lluvia Y todas esas cosas Que en Conce Hoy día está el día esquisito Maravilloso Soleado rico ¡Holi! Llegué a mi casa Y estaba programando O sea Estaba subiendo el video Del Del que había pasado El domingo Y Nada Que encuentro súper lindo Ese video Y Encontré muy bello Bello Así cuando lo estaba editando Y todo estaba como muy lindo Y Ahora Les voy a mostrar Que Una niña Que se llama Jocelyn De la tienda In Love Me envió una cosita Que es como Unas cosas que A mi me encantan Y ella sabía Por el video de favorito No, no, no Por el video de terminado Sabía que a mi se me habían terminado Entonces me las quiso enviar Y de verdad estoy súper agradecida Porque me encantan Se las voy a mostrar Es esta Ustedes saben que yo A mi me fascina Esta colonia Se llama Love Spell Y es de esta fragancia De Victoria's Secret Así que obviamente Yo les voy a dejar acá abajo Su tiendita Y todo eso Porque trae harto Victoria's Secret original Y todo eso Y de verdad A mi me encanta Me fascina No sé Y también me envió Esta crema Que es como De viajera pequeña Y me encanta Porque ahora que tengo Que ir a Santiago El fin de semana Entonces me hace Mucho más fácil Tratar a dar Los productos así Pasé al Jumbo Y me traje Este champú Que es el Se llama Tío Nacho Que me lo recomendaron Miles de personas Entonces aquí dice Prevención de caída Que es como El problema que yo tengo Y dice que es aclarante No sé si al ser rubia A lo mejor Me va a aclarar demasiado El cabello O algo así Tengo muchas ganas De probarlo en todo caso Vale $6,990 Por si quieren saber Y hay champú Y acondicionador El otro que me traje Fueron estas toallitas De neutrógena Me traje cuatro En verdad porque El precio original De esto vale $2,990 Y hoy día Estaban a $1,390 Y yo dije No, esto no puede ser Así que me dirigí A la caja Con cuatro paquetes Y efectivamente Estaban a ese precio Así que aquí les muestro Para que vean Que no miento Uno, dos, tres, cuatro Así que compré Así que me traje cuatro Yo creo que le voy a pasar Dos a mi mamá Y dos para mí Y súper bien O sea, de verdad Me encantó Que tengan esa oferta Yo feliz Y en verdad Tengo hartas ganas De meterme al gimnasio Porque el pino Que ustedes ya lo conocen Está yendo a la IMCA Entonces hoy día La pasé a ver Y todavía hay piscina temperada Es como súper bueno el gimnasio Y sale alrededor De $40,000 Y igual lo encuentro caro Pero No sé Tengo que hacer algo Por mi vida Y creo que No sé Yo creo que me iría bien Y todo eso Y aquí está el video Que les digo Este es el video Que ustedes ya Van a haber visto No sé No sé qué día Pero Unos días atrás Y fuimos a la playa De dichato Y todo esto Muy bueno No sé Me encantó Lo pasé súper bien Mucha risa Mucho todo Así que No sé Lo voy a recordar Como un lindo lindo día Ahí estoy como un poco mejor Estoy con una manzana Me acabo de acostar Por fin Me saqué el maquillaje Lo que quedaba Estoy lista para ver Papá la deriva Porque ustedes saben Que es imperdonable Para mí no verlo Y ya son las 10 Justa Y yo esta hora Pretendía estar durmiendo Pero es que de verdad No alcanzan la hora en el día Para que yo termine Todas las cosas que tengo que hacer Así que Hoy me están llegando Unos whatsapp Y me estoy comiendo Una manzana Así que voy a terminar De beber papá la deriva Y me voy a acostar Yo creo que En un ratito más Me despido de ustedes No trabajes en mi casa No O sea Es que A mí me Me complica un poco No volver a su casa Voy a dormir Así que Nos vemos mañana En el próximo vlog Chau 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 Chau